Hola que tal, muy buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén mirando, les saluda nuevamente su servidor Ramón Flores, el conductor del Sentinela Informa, muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos brindan a través de sus comentarios, aquí en la cajita de comentarios, muchas gracias por sus likes, muchísimas gracias por todo ese apoyo al canal que le brindan del Sentinela Informa, y antes de entrar de lleno al tema de las noticias, mi querido público, queremos pedirles por favor que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y por favor compartan el video para que próximamente estemos llegando a los primeros 30 mil suscriptores, que vamos que volamos para allá, mi querido público, muchísimas gracias por ese apoyo, y repito, antes de entrar de lleno al tema de las noticias, también les queremos agradecer muchísimo por los donativos que realizan a la cuenta de Bancomer, que está apareciendo en estos momentos en la parte de abajo, muchas gracias también por sus donativos a la cuenta de Paypal, y muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan al canal del Sentinela Informa. Y ahora sí, vámonos de lleno con el tema de las noticias, mi querido público, porque fíjense nada más, una investigación, reveló que si senadores panistas recibieron a Abascal, el líder de Vox, fue por influencia del yunque en el PAN. Entrevistado en varios medios, el historiador Santiago Mata Alonso Lacheras, consideró que aunque actualmente hay mucho ruido en el mundo por movimientos de ultras de izquierda y derecha, no cree que representen una amenaza urgente. El presidente Andrés Manuel López Obrador le hizo un favor a Vox y a Santiago Abascal Conde al meterse con él porque le dio publicidad, dijo esta noche Santiago Mata Alonso Lacheras, periodista, historiador y autor del libro Vox y el Yunque, la sociedad secreta que hizo grande a Abascal, de reciente publicación, de acuerdo con el también especialista en temas de la Iglesia Católica en España. Pocos sabían de la gira del líder político de extrema derecha en México, hasta que los medios publicaron la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero decir que yo no le veo mayor trascendencia, pienso que es una cosa que se le ocurrió a algún elemento de Vox para hacerse notar, para hacer ruido. Esa es su táctica y les ha sonado la flauta porque el presidente mexicano le respondió. Claro, no le niego gravedad al hecho de que los senadores del PAN le hayan recibido. No cabe duda que si le han recibido los senadores del PAN es por la influencia del Yunque en el PAN, eso es seguro. Eso está claro, pero también ha sido recibido en otros países y seguramente sin menor trascendencia. consideró el también doctor en historia y profesor de universidades en España, Eslovaquia y Austria. Entrevistado en varios medios, Mata Alonso consideró que aunque actualmente hay mucho ruido en el mundo, por movimientos de ultras de izquierda y derecha no cree que representen una amenaza urgente. Es cierto que creo que sí estamos en una época de cierta tensión, de más extremos, tanto de la derecha como de la izquierda. Es una época de extremismo, de populismo diría, pero no creo que estemos en un momento de extrema conflictividad inmediata, dijo el periodista nacido en Valladolid, España, en 1965. En el caso de España, irrumpen cúmulo de información sobre esta organización de origen mexicano, el Yunque. Y lo que me llama la atención, a diferencia de México, es que en España han sido sectores de la Iglesia Católica, tantos sacerdotes, obispos y laicos católicos quienes lo han advertido y luego usted también lo expuso en su primer libro, el Yunque en España. Ahí advirtió la naturaleza de esta organización, su nivel de penetración en España. ¿Qué lo condujo? Doctor Santiago Mata a investigar, a ahondar sobre esta organización en España, que no sé cuándo se enteraría usted de su existencia allá y acá en México. Le preguntaron un reportero y así contestó, yo me enteré en torno al 2010 por una investigación que se llama El Transparente de la Catedral de Toledo, que se ofreció para la conferencia episcopal y al filtrarse, provocó cierto escándalo en la gran prensa. Entonces, para mí, fue esa salida a la prensa la que me llamó la atención, porque efectivamente era llamativo que se pusiera nombre cristiano a una cosa que no lo era. Y efectivamente fue dentro de la derecha donde se alertó de ese carácter incompatible con el cristianismo de esa sociedad secreta, que no respetaba las leyes del país. Y en concreto, todo esto concluyó en un juicio en 2014 con demandas interpuestas por las personas del yunque y luego, derivado del juicio, una juez reconoció la existencia del yunque y su carácter perjudicial. Además, en ese juicio, uno de los testigos fue un obispo, el obispo que entonces era auxiliar de Getafe, José Rico Pavés, y quien actualmente es el obispo de Jerez de la Frontera. Entonces, claro, yo me dije, ¿qué más puedo hacer? Pues contarlo y por eso lo conté en ese libro, expuso el periodista Santiago Mata. Doctor, esta pregunta se la ha hecho a Álvaro Delgado. El día de hoy publicamos la primera parte de una serie de conversaciones que tuvimos Álvaro Delgado y un servidor. Como usted sabe, Álvaro ha publicado durante muchos años sobre el yunque, pero la pregunta no sobra, a pesar de que ustedes saben perfectamente qué es eso del yunque. Pues hay mucha gente que no está enterada. Mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué es el yunque y qué busca? Le planteó Paez Varela al otro periodista. Y así contestó, el yunque es una sociedad secreta, lo cual es importante. Una sociedad que se constituye con el supuesto fin de combatir al comunismo. Claro, el supuesto comunismo que ellos veían en los años 50 y que consideraban estaba creciendo en las universidades de México. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos quieren invocar unos valores anticomunistas y para atraerse gente que se adhiera a ellos, pues invocan valores cristianos, que de cristianos no son absolutamente nada. El problema es que ellos incluso pretenden ser continuadores de los cristeros. La guerra cristera que se vivió en México del 26 al 29 entre el gobierno y milicias religiosas. Como si la situación de los años 50 en México fuera una situación bélica, porque ese movimiento fue una guerra y un tema de persecución al cristianismo que no lo es. En los años 50, explicó el también autor de la biografía, el hombre que demostró el cristianismo, Ramón Yul y de Monseñor Oscar Romero, pasión por la iglesia. Pero ellos, para animar a la gente a que colabore con ellos, extreman las posiciones y fingen ser herederos del movimiento cristero. Ellos no lo son, porque surgen en 1953. Pero es cierto que surgen en ese ambiente de una rebelión frente al Estado. Lo difícil de entender lo que pasa allá en Europa es que en México, en los años 50 y hasta 1989, en la caída del muro de Berlín, la iglesia católica no tenía personalidad jurídica, con lo cual en México la iglesia misma era una sociedad secreta. Entonces parece que no es extraño o no pasa nada por montar una sociedad secreta, una sociedad que va contra las leyes del Estado, que prohíbe organizarse a los católicos. Por eso digo que da lugar a esa confusión, pues en México a los católicos no les extraña organizarse de forma secreta, mientras que en Europa, donde no hay límites a la actuación de los católicos, no tiene sentido esa secrecía, agregó el periodista. Y sin embargo, en España, en la década de los 70, llegan enviados de la Jefatura General del Yunque y se instalan allá. Y con la discreción, lo mismo en tiempos de la dictadura franquista, que en los de la democracia. Van creciendo, van atrayendo adectos y llegamos al tercer milenio con miembros de esta sociedad secreta en España, que participan ya de manera abierta en ámbitos de la sociedad española, porque si a diferencia de México, allá había una apertura completa en términos del catolicismo, ¿por qué tiene éxito si lo tiene una organización así en España? Le preguntó Delgado. Pienso que es totalmente circunstancial. El Yunque podría haber pasado en España siendo uno de los muchísimos grupúsculos de extrema derecha, por así decirlo, que hubo en España al desaparecer o no haber en el país un partido de extrema derecha. Porque lo curioso, muy curioso, es que en España durante 40 años no había un partido de extrema derecha y eso que salíamos de un régimen de extrema derecha. Pero quizá por eso mismo digamos que la gente renunció, estaba muy de vuelta de las ideas de extrema derecha. Entonces, aunque en España siempre ha habido presencia de extrema izquierda, siempre ha habido partido comunista y actualmente Podemos, durante 40 años no hubo un partido de extrema derecha. Aquí hubo, hubo grupúsculos que intentaban alcanzar cierto poder, pero nunca lo consiguieron. Lo más que ha habido es Fuerza Nueva, que es un partido que en la primera legislatura de la democracia tuvo un diputado, uno de 350 y a partir de esa primera legislatura nunca más volvió a tener un diputado en ningún partido de extrema derecha en España, planteó mata. Y bueno, repito, para que vean ustedes, si los senadores panistas recibieron a Abascal es por influencia del Yunque en el PAN aquí en México. Con esto concluyo mi participación en el tema respecto a Abascal de Vox, mi querido público. Y antes de despedirme queremos pedirles por favor que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y por favor compartan el video para que próximamente estemos llegando a los primeros 30 mil suscriptores que vamos que volamos para allá. Y como ya lo saben, me despido con la frase icónica del Sentinela Dicen que todo llega en tiempo y forma por obra y gracia de Dios y los tiempos de Dios son perfectos. Perdón, me equivoqué. Dicen que todo llega... Ah, ya me equivoqué. Ya me equivoqué con la frase, mi querido público. Muchas gracias por su apoyo. Dicen que todo llega en tiempo y forma por obra y gracia de Dios. Este proyecto llegó en el momento indicado. Los tiempos de Dios son perfectos. Que tenga usted una excelente tarde. Nos vemos en otra transmisión. Si Dios quiere, hasta la próxima.